Boda de Ricky Martin durará 3 días El astro boricua del pobre Ricky Martin se casará en junio próximo en Nueva York con su pareja Juan Josef. La fiesta va a ser a lo grande. Pienso hacer mucho ruido. Boda de 3 días, dijo el cantante en el espacio radiofónico de Andy Cohen, Sirius XM. El puertorriqueño reveló también cómo conoció a su pareja en la red de Instagram cuando buscaba nuevas obras de arte en la aplicación. De repente vi una hermosa pieza de arte y dije, ¡epa, qué con! ¿De quién es esto? Explicó el artista que asegura haberse quedado atónito con el trabajo del artista Sirius Hueco, al que inmediatamente escribió para conocerle. Entre ese primer mensaje y la primera vez que se vieron en persona pasaron 6 meses. Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y la vida en general, relató la estrella musical. Luego viajé a Londres y finalmente, nos conocimos, su rayo. Por otra parte, Ricky fue el invitado. Boda de Ricky Martín durará 3 días. El astro boricua del pop Ricky Martín se casará en junio próximo en Nueva York con su pareja Juan Yosef. La fiesta va a ser a lo grande. Pienso hacer mucho ruido. Boda de 3 días, dijo el cantante en el espacio radiofónico de Andy Cohen, Sirius XM. El puertorriqueño reveló también cómo conoció a su pareja en la red de Instagram cuando buscaba nuevas obras de arte en la aplicación. De repente vi una hermosa pieza de arte y dije, Epa, que col. ¿De quién es esto? Explicó el artista que asegura haberse quedado atónito con el trabajo del artista Sirius Hueco, al que inmediatamente escribió para conocerle. Entre ese primer mensaje y la primera vez que se vieron en persona pasaron 6 meses. Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y la vida en general, relató la estrella musical. Luego viajé a Londres y finalmente, nos conocimos, su rayo. Por otra parte, Ricky fue el invitado.